Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo, me da mucho gusto que me acompañen. Vamos a platicar de la película El Protector, que está dirigida por Robert Lawrence. Él fue mucho tiempo director de la segunda unidad de varias películas, de muchísimas películas, hasta que hizo su ópera prima llamada Las Curvas de la Vida con Clint Eastwood, una película bastante buena, entretenida, con Amy Adams, Justin Timberlake. La verdad no era tan mala. Yo se las recomiendo, se la pasas bien. Pero bueno, ahora se encarga de continuar con esta bonita tradición de ver a Liam Neeson salvando gente. Y como ya salvó a la hija, ya salvó a la esposa, ya salvó al primo, ya salvó a la hijada, pues ahora obviamente tiene que salvar el hijo de alguien más, porque si no se queda sin trabajo. Pero bueno, Liam Neeson es Jim, un marine retirado y viudo que está a punto de perder su rancho, que incluso se encuentra en la frontera, en la frontera de México-Estados Unidos. Está pegado incluso con las rejas de la frontera. Y un día se topa con una madre, que es la mexicana Teresa Ruiz, y con su hijo que van huyendo de un cártel de narcos, que quieren matarlos por otro asunto que no les voy a platicar, para que ustedes vean la película si quieren. La madre, a final de cuentas, muere, y Jim decide, obvio, encargarse del niño llamado Miguel y llevarlo a Chicago con unos familiares. Obviamente el viaje va a ser peligroso, porque el cártel de México lo va a estar persiguiendo, pero eso no importa, porque es Liam Neeson, ¿ok? Y hasta aunque esté viejito y esté fregado, él puede con eso, con muchos más, ¿ok? No pasa nada, a final de cuentas. Y por si fuera poco, además, va a crear vínculos con el chamaco, ¿ok? No solamente va a poder contra todos, sino va a crear vínculos con el chamaco. Y además, no puedo dejar de mencionar también que por ahí vamos a ver a un personajazo, que es un perro, el perro de Jim, que se llama Jackson, que además, por si fuera poco, o por si no tuviéramos bastantes clichés en la película, pues obviamente va a ser un botón detonador de emociones, tanto para el personaje, pues obviamente como para el espectador. Bueno, Liam Neeson, por Dios santo, le está pasando lo mismo que Bruce Willis en su momento, ¿no? Ya salvó a tanta gente y sus historias son, bueno, o sea, tan iguales, sus personas son tan iguales que ya no se sabe distinguir qué película es de cuál. Entonces, digo, cuando sale la nueva película de Will Smith, de Bruce Willis, perdón, y de Liam Neeson, de repente dices, ya esta, ya la vi. Pero bueno, al final de cuentas, con todo y todo, a la gente que le gusta el cine de Bruce Willis, pues ya sabe que va a ir a ver de todos modos y él las va y las ve y se la pasa bien. Lo mismo pasa con Liam Neeson, ¿ok? Sin embargo, sí debo de decirles que todas las veces que Liam Neeson ha salvado al mundo, ha salvado a los niños de todo mundo y a todas las comunidades enteras, esta es de las películas bastante más malonas o más menores, o menores, obviamente. La película es muy simple, es muy, muy simple, sí, sin chiste, no tiene emoción, no tiene suspenso, no genera interés, no hay nada original y lo peor del caso es que es muy poco entretenida. O sea, entonces yo creo que ya esto está apareciendo como la decadencia final en cuanto a un personaje que dio muy buenas cosas, que se convirtió por ahí en algunos clásicos, si lo quieren ver en ese sentido, pero yo ya, ya estuvo bueno de ver películas que, a final de cuentas, sí es siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y que de verdad, lo peor del caso, es que ya no ni siquiera entretienen bien.